¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Banda Soporte de Verano. Seguimos acá haciéndote el aguante con un montón de artistas que pasaron por Banda Soporte, que siguen desfilando, la verdad está buenísimo todo lo que está pasando en este verano 2021 a nivel música. Y en esta oportunidad un capítulo especial, porque un artista que es de la escena más de música urbana, que tuvimos chance de charlar, de conocer y que la verdad estuvo buenísimo. Exactamente, una muy linda charla Tano que tuviste con Eko. Desde Villa Luz Uriaga, de su lugar de origen obviamente, charlando de todo, fundamentalmente de sus inicios y de cómo está rompiéndola toda el querido Eko. Primera vez que lo tenemos en Banda Soporte, así que una gran entrevista que vamos a compartir en este vaso tan especial de verano, junto con un montón de otras bandas que van a pasar por el plato. Totalmente, así que ajustate los cinturones, así arranca Banda Soporte de Verano. ¿Dónde estás? Porque vos sos originalmente de Villa Luz Uriaga. Ahora estoy en Villa Luz Uriaga, justo vine a comer con mi familia hoy, que me invitaron a comer un asado, así que estoy acá. Me vine con la familia un rato. ¿Y ahí en Luz Uriaga fue donde empezaste? Y yo empiezo porque un compañero del colegio me muestra la batalla de freestyle. Yo escuchaba rap, obviamente, que escuchaba más reggaetón, otra música. Empecé a involucrarme con el hip hop, me empezó a gustar como a los 12, 11 años. Y a los 13 ya estaba mirando toda la batalla de freestyle. A los 14 ya me quería anotar para competir. Y empecé, sí, a las primeras compes iba a San Justo, Matadero, Lugano, Morón había algunas. Bueno, acá se hacía cada tanto alguna Luz Uriaga. ¿Te tenías que mover o en el barrio había...? No, me tenía que mover para todos lados. En el barrio había, pero, no sé, iban 20, 30 personas. Querías ir a algo donde sea más competitivo, donde vengan de diferentes puntos. Y ahí ya me tenía que ir a Matadero, a Lugano. Esos eran los spots donde estábamos siempre. Castelar, Morón, Lugano, Matadero, San Justo. Y, bueno, de ahí ya empecé a ir para Zona Sur, Zona Norte, San Fernando, El Tigre. Después íbamos para, no sé, para Claypole, Temperley, Loma de Zamora, ¿no? Fuimos para todos lados, para todos lados. Era esperar que llegue el fin de semana y mismos los días de semana también ir a las compes y a disfrutar, a rapear, a ranchar. Te cruzabas con los mismos siempre porque estábamos todos playando en todos lados. ¿Y hubo alguna batalla que para vos fue épica? Que hoy dijiste, no sé, venía, imagino, batallando ahí con otros pibes. Algunas veces seguramente ganaban, no, no importa. Pero en un momento dijiste, ya la cosa cambió. Perdí millones, perdí millones compitiendo, perdí millones en el camino. Y épica me atuve, es raro porque algunos, muchos, la mayoría nos conocen por el quinto escalón, por cosas así, pero yo creo que mis mejores batallas las tuve fuera del quinto escalón. Y cuando fui a Rosario me acuerdo que hicimos equipo Dam, Clan y yo, que era un 3 versus 3. Esa fue, creo que una fecha bastante buena mía, que mantuve el nivel en todas las rondas. Después me acuerdo, no sé, en Mar del Plata, la Ego Fest también, una que tengo contra Sony. Esa fue, fue bastante épica y fue una de las más recordadas también. Fue como, como, también los primeros pasos que me daba a conocer. Pero después hubo que tomar como una decisión también, que era como dar el paso en la música, si querés, digo, no porque el freestyle no lo sea, porque para mí lo es, pero digo, la cosa más que tiene que ver con las canciones, con hacer una carrera. Y era otra cosa. En la música, es otra cosa. Sí, sí, sí. Y más, yo venía en paralelo haciendo canciones, de rap, digamos, en Bumba. Y ya había sacado Dillard Esquiles, que la había ido bien, había sacado un tema con Eugetín, que la había ido bien, había sacado Disputa. Después tuve uno Legend, que le fue bien, y después fue cuestión de ahí, hasta que, bueno, saqué Dorado, que eso fue también el antes y el después. Y dije, bueno, yo sé que me tengo que dedicar a la música ahora, la gente me está prestando atención. La canción empezó a subir, 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 me empezaron a llamar de varios shows. Y fue cuestión de jugármela, porque en paralelo me llamaban invitándome a la FMS, que era la primera vez que se hacía en Argentina. Y yo tuve que decidir ahí, de decir, me la juego por mi carrera, por mi música, por las fechas que tengo, por las fechas que ya están vendidas. Y ahí fue que me empecé a ir de show en show, digamos, y ir de a poco dejando el freestyle. Aunque en los shows seguía siendo freestyle. La gente que me iba a ver sabía que yo iba a hacer un freestyle. ¿Te costó tomar la decisión? ¿Lo charlaste con amigos, con tu familia? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? También es un poco saber que es dar un paso muy importante. Eso es cumplir, pero bueno, es comenzar con una carrera que... No, fue difícil para mí. ¿Vas a hacer parte de tu vida? Fue cambiar mi rutina, digamos. Yo venía de todas las fechas, todos los fines de semana, a estar compitiendo, compitiendo, compitiendo. Que obviamente también me desgastó un poco. Y ya de ser un hobby, de una diversión, se volvió medio que una obligación. Trabajo, y como que cuando se te confunden y se te van perdiendo un poco las ganas, siento que nada, ahí hay que cambiar de rumbo y buscar lo que verdaderamente te llene y te haga feliz a la hora de expandir tu arte, digamos. Así que yo subiéndome al escenario soy feliz, cantando con la gente soy feliz, la gente canta mis canciones soy feliz, así que me di cuenta que era mi lugar ese. Y a mí me da la sensación que no le temés como a los estilos. Quizás, digamos, podés hacer trap, rap, más reggaetón, te movés bien, te tranquilo. Como que quizás en algunos casos hay más prejuicio. Y vos eso, no sé por qué, me lo contás ahora, como que lo surfeás bien. No tenía nada que perder, hermano. No tenía, ¿qué iba a depender? De la opinión de una persona que capaz ni es un usuario real de YouTube, de Instagram. ¿Qué es esa persona para venir a querer rebajar lo que yo hago? Era, fue un pensamiento así, que de un día para el otro se me criticó capaz por ser rapero y hacer reggaetón, pero fui el primero que se animó y el primero que sonó en la discoteca y los shows y empezó a salir. Y los mismos que me criticaban después vieron eso y quisieron ir y hacer lo mismo. Entonces, es cuestión de que el tiempo te dé la razón y dejar, dejar que hablen, que hablen. Y total es gratis. ¿Te pasó de estar, no sé, escuchar en la radio o que tus viejos te digan, che, sonó el tema, está al lado? Mi abuela, mi abuela me vuelve loco porque me ve en la tele y estuvimos haciendo varias propagandas. Sí, sí. Y me decían, te veo cada rato, la gente me dice, está tu nieto en la televisión. Y mi abuela no lo puede creer. Uno ya como que se acostumbró y ya entiende qué parte del trabajo y que lo disfruta, se caga risa. Y para mi abuela sigo siendo Nachito. ¿Sabés el orgullo que para tu abuela de Luciliana? Obvio, la abuela es que se le ponen los ojos así. ¡Qué orgullo! Y nada, y eso me llena más que cualquier cosa, te lo juro. ¿Qué escuchás? ¿Qué música te gusta? ¿Te imagino que algo de rock debes escuchar? Mira, yo rock por obligación por mi papá. Porque por mi papá, fanático del rock, imagínate, le conté que voy a tocar en obras, se volvió loco. Que nada, nosotros no soy de ponerme a escuchar todo el día rock and roll, si te diría eso. Yo te diría, se diría re careta. Me gusta escuchar a veces como para refrescar y como para escuchar los sonidos. Más que nada cuando tocamos en el Cosquín, ahora que estoy con la banda también. Y son todos músicos que obviamente frecuentan con bandas de rock, así que intercambio información con ellos. Pero a mí me gusta, no sé, escuchar, siempre todo a mí voy a escuchar reggaetón, escucho mucho rap americano. Me gusta la cumbia, me gusta la cumbia de barrio, me gusta la cumbia de cintas vecinas, la cumbia colombiana. ¿Qué artista, Nico? ¿Qué artista? De cumbia, y mirá, yo de chico, bueno, Pablito Lescano siempre, Pibe Chorro también, La Liga, después, no sé, mucha cumbia colombiana. Recluta a un público, por lo cual la gente se siente atraída por esa música, así que, no sé, a mí me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta... Escucho algo y si se me mueve el cuerpo solo, quiere decir que está bien hecho, nada más. Y me atrevo a decir que te gusta actuar también un poco, porque en los videos le ponés mucha onda. Sí, sí, estoy ahora, bueno, justamente estoy ensayando con una serie que, bueno, estoy ahí medio que confidencial, pero para el año que viene voy a estar ahí en una serie, varios raperos vamos a estar, así que se viene algo copado también para HBO. ¿Y estás, de alguna manera, formándote en teatro o, digamos, en expresión así, o te sale naturalmente? Sí, de chico igual fui de un colegio de doble escolaridad, no se lo debés conocer, la 4 a Ramos. Sí, claro. Y ahí en Avenida Mayo teníamos actuación, teníamos teatro, murga, yo tocaba el redoblante, después actuaba siempre, los actos me gustaban actuar siempre. Y ahora, bueno, tengo una coach ahí para la serie que me está todos los días. Pero es como que, ¿es algo que te copa o lo guardás para oportunidades puntuales? Me gusta, me gusta, te digo, la verdad no soy de hacer por hacer. Me gusta... Por eso te lo pregunto. No, me gusta. Es que tenés, viste, con todo el mundo. No, 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 soy bastante selectivo, no grabo capaz que por grabar, obviamente sí, me ha pasado, he colaborado en canciones, pero bueno, porque la canción estaba buenísima, porque el proyecto ha sumado un montón, pero a la hora de conectar realmente no he conectado con muchísimo, digamos. Si bien he tenido el placer de, más que con productores, con productores sí te puedo decir, con artistas hemos hecho canciones, pero la mayoría que conecté así de featuring ahora fueron muchos en pandemia, así que nada, fue conectar un par de palabras y bueno, esto, vamos a hacer esto, este proyecto, tal, 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 que formar parte, dale. A mí particularmente me gusta estar en el estudio, compartir ideas, crear desde cero, que bueno, en pandemia se complica, pero cuando vuelvo a la normalidad, sí, sí, seguramente voy a estar conectando más. Sí, y con Casu, ¿cómo fue? Con Casu nos conocemos un montón, también ella, bueno, es del norte, pero cuando estaba acá en Buenos Aires vivía en el oeste, San Justo, la pasaba a buscar, íbamos al estudio, Mueva Records, miles de shows, mi equipo es amiga, todo su equipo, nos conocemos, comemos juntos cada tanto, charlamos de la vida, de la música, y nos debíamos un tema, nos debíamos un tema, algo de los dos, y en pandemia, en cuarentena, grabé algo, se lo mandé, ella me dijo que sí, siempre estuvo la mejor conmigo, colaboró en varios proyectos, yo también para ella, lo sabe que lo que necesite estamos ahí, como persona, como músico, se generó ya una amistad, otro vínculo, más allá de, ah, dale, vamos a grabar, nos llevamos bastante bien. ¿Te gustó el resultado? ¿Cómo quedó el tema? Está buenísimo. Sí, el video, el tema, yo creo que estaba como en 5 millones hoy, que, nada, se está moviendo, tuvo repercusión, eso es lo importante. Y ahora parece que me extraña, y ahora parece que me quiere, ahora resulta que en tu cama, nadie más que a mí tú prefieres. Tú me y yo creo, yo tú vale, y yo tú y tú me iba mal, y fui tu reina, fui tu infierno, en tu forma de estar, tu droga, tu coca sale. En la calle no se le tiene piedad, los que hablan de más si no son reales, no me llames para si no es para chingar, que la vida es su más sola y de que vale. Emprende una nueva unidad de negocio con Grupo 1 LED. Adquirí la mejor pantalla LED del mercado, con financiación exclusiva e instalada en cualquier punto del país, para iniciar ya mismo tu propio negocio de publicidad en vía pública. Grupo 1 LED, soluciones en pantallas de LED. Más info en grupounoled.com Quedate en casa y disfruta del nuevo videoclip de la banda del guaso, Rabiosa Curda. Con imágenes del último show de 2019. Encontralo en todas las redes sociales y tiendas digitales. Cuando esta cuarentena sea un recuerdo, todo el material de Guasofuentes, como siempre, en la roquería de tu barrio. Escuchá Guasofuentes.